¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Ataque por sorpresa. Kyo no te heo mochiru. Se utiliza los soldados de una manera sorprendente. Capítulo 57 No use su inteligencia. Este es el tema de este capítulo 57. Inteligencia La inteligencia no es tan inteligente como pensamos. En la guerra, algunos generales optan por un ataque por sorpresa y piensan que son más inteligentes que sus enemigos. Pero, la historia ya nos ha dicho tantas veces que un ataque por sorpresa es inútil. En cuanto pensamos que somos inteligentes, estamos atrapados. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!